Y quiero preguntarle a este grupo de delegados, delegadas, si ustedes están de acuerdo con que nuestro candidato sea Nicolás Maduro Moros. Vamos a escucharlo otra vez para que quede constancia ante el mundo. ¿Este pleno está de acuerdo en que Nicolás Maduro sea el candidato a las elecciones presidenciales? ¡Alecciones! Aprobado por aclamación y por unanimidad, compañero presidente, es usted el candidato del partido oficialmente, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en nombre de los militantes, y en nombre de este pueblo, y quiero decirle, si me lo permite... ¡Sanonismo! ¡Sanonismo! En nombre de este pueblo, de nuestros militantes, delegados, delegados del Congreso, pero le pido por favor, si pueden, los compañeros de la Dirección Nacional, que se acerquen, porque esto no es un acto nada más nuestro, y si se puede decir en nombre del Comandante Hugo Chávez, quiero entregarle este estandarte de nuestro partido, el estandarte del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que usted se vaya con él por la calle, a defender nuestro partido, a defender la patria, y a llevarlo con todo el honor que merece usted, y merece este estandarte. ¡Viva la patria! ¡Viva Nicolás! ¡Viva! El estandarte del Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo irrestricto a estas elecciones presidenciales, antes de finalizar el primer cuatrimestre del año 2018, es el candidato del pueblo, de la patria, de los jóvenes, de la clase obrera, de los adultos mayores, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay lealtad, hay compromiso con el Comandante Supremo Eterno, Hugo Chávez, y ya se prepara la tolda roja, la revolución bolivariana, para una nueva cita con la democracia en el país. La elección número 25, en la que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha llamado a conquistar una nueva victoria, la victoria número 23. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha reiterado... ¡Que viva Chávez! ¡Estamos firmes! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva la patria! El Partido Socialista Unido de Venezuela es una poderosa fuerza política y así lo ha demostrado en los últimos compromisos electorales. Le entregamos el estandarte para que recorra todas las calles del país de Venezuela. No habrá amenaza que pueda con el espíritu combativo del pueblo revolucionario que ha jurado lealtad al Comandante Supremo Eterno, Hugo Chávez, y al presidente obrero, Nicolás Maduro. Alza el estandarte en esta directiva, en este Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, como muestra del compromiso firme con el pueblo, a pesar de las sanciones, de las amenazas, de la persecución financiera. Acá está el pueblo diciendo presente en estos espacios del poliedro de Caracas, respaldando al presidente Nicolás Maduro, al hijo del Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez, quien seguirá alzando las banderas de la dignidad del pueblo, de la soberanía, de la independencia, gravemente amenazada en estos momentos por Estados Unidos, quien ha dicho que no descarta una intervención militar en los próximos días si no se da un cambio de gobierno. Y es que el presidente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela reiteró, acá hay lealtad, acá lo que puede ocurrir es una rebelión popular del pueblo que continúa apostando al proyecto revolucionario, un proyecto humanista caracterizado por esa solidaridad, por ese humanismo, más de 30 misiones sociales, la justicia social, la inclusión, 74% del presupuesto nacional para los más desposeídos, para garantizar educación, salud, alimentación, seguridad, destinado también a cada una de esas poblaciones que la Cuarta República sufrió la exclusión y que hoy, en estos tiempos de revolución, el presidente Nicolás Maduro, a pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos, a pesar de estos tiempos difíciles, se mantiene firme. No hay momento de desviar la atención en las amenazas que desde el norte pretenden imponer en este país. Venezuela recuperó su independencia hace 200 años y hoy más que nunca se mantiene firme, se mantiene firme en este proyecto que hace 19 años, tal día como hoy, el 2 de febrero de 1999, tomaba posesión por primera vez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías, luego de ese triunfo electoral en el año 1998. Son 19 años de venir de batalla en batalla, de victoria en victoria, de elección tras elección. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, lo mencionaba claramente. Ojalá vaya a la oposición con un solo candidato para que reciban la pela más grande que dará la revolución en estas elecciones presidenciales que se tiene previsto, se den a conocer antes del primer cuatrimestre del año 2018, convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, por el poder plenipotenciario. El pueblo sí está claro en la calle y es que Nicolás Maduro es cercano a la población, se crió en una zona popular, conoce la realidad, conoce las vivencias de quienes sufrieron el maltrato y la exclusión de la Cuarta República. Con el fondo de Todos Somos Chávez, de Chino González, se ratifica el compromiso indetenible del Partido Socialista Unido de Venezuela con el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, que se prepara para una nueva contienda electoral. El Partido Socialista Unido de Venezuela se desplegará en todo el territorio nacional para garantizar la victoria perfecta. Con ustedes, el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que repite como presidente de esta patria, Nicolás Maduro. Adelante, hermano. ¡Presente! ¡Maduro, presidente!